FM 2000, la radio que siempre está. Se llama Diego Giannini, cantante joven que comienza una carrera realmente brillante y que por supuesto lo tenemos en línea, hoy es la nota color y la vamos a disfrutar. Nació en Santa Fe, está radicado en Córdoba, cantante de cumbia, cuarteto. Se lanzó como solista ahora, este sábado pasado, 26 de febrero. Así que estamos bien, bien, bien cerquita y pudiendo charlar un poquito con él también. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, siempre es un gusto. Diego, Mateo, te habla, buen día, bienvenido a nuestra nota color. Hola Mateo, buenos días, ¿cómo le va a toda la audiencia? Hernando, desde aquí de Córdoba Capital, le saluda Diego Giannini para todos ustedes. Bueno, gracias Diego. Bueno, Diego, a ver, tu debut como solista fue justamente este sábado pasado. Está fresquita la cosa todavía. Sí, 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 tal cual. Todavía estamos contentos y seguimos mirando videos que nos manda la gente, un montón de saluditos, un montón de mensajes, así que estamos muy contentos. Estuvimos entrenando este sábado 26 en Santa Ana, aquí en Córdoba Capital, después de largas semanitas de ensayo, de preparación de repertorio, así que muy contentos, la verdad. Diego, siempre estas notas color las hacemos para conocerlo en profundidad a una persona que, lógicamente, en este caso como el tuyo, creo que es importante. Me decía Vanina, nuestra productora, que te estás lanzando como solista, digo, todo comienza de cero. ¿Cómo comienza tu historia con la música? Contame un poco de algunos años para atrás. Dale. Mirá, yo canto desde muy chico, profesionalmente lo hago desde los 16, 17 años aproximadamente, pero canto desde más o menos los 8 años, 7 años que yo tengo recuerdo de haber encontrado un micrófono por primera vez en mi casa, a raíz de un hermano mío que tenía un amigo DJ o algo por el estilo, que le prestó un micrófono y yo dije, ¿qué es eso? Y yo me trajeron a mi casa y a partir de ese momento fue mi juguete favorito, ¿viste? Y empecé a cantar aprendiéndome las canciones de los canciones de mi hermana, que eran los únicos que teníamos en ese momento, en el año 95, 96 aproximadamente, con las canciones escritas, ¿viste? Porque no teníamos la compu, nada, internet, no existía. Así que lo único que teníamos eran las letras de los cancioneros del cassette. En ese momento me acuerdo que era en tres iglesias y a mi hermana le gustaba, así que me aprendí el cassette completo de P a P. Y eso bueno, ya empezamos, me empecé a meter mano en los CDs y todo eso. Y después bueno, empecé a estudiar en el conservatorio también cuando terminé el secundario, O sea que ya tenías claro lo que querías hacer. Sí, 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 la verdad es que sí, desde muy chico ya me veía haciendo esto, jugaba de hecho con mi hermana hasta teatro, jugábamos cosas así, armamos tipo, teníamos como una cortina muy grande en mi casa donde hacíamos como un escenario, abriamos el telón y actuábamos los dos. Así que desde chico ya estamos ahí flayando con el tema del escenario. Y en el secundario, bueno, yo no terminé, no había terminado el secundario todavía y ya me habían metido en el conservatorio el último año para hacer todo el preingreso, ¿viste? Para la preparación. Y todo esto, perdón, ¿todo esto en Santa Fe? No, no, siempre en San Francisco, Córdoba. Ah, San Francisco, bueno. Claro, yo nací en tostado Santa Fe y en el año 98 nos mudamos a San Francisco. A San Francisco. Y yo nací toda mi vida prácticamente. Ah, bien, bien, bien. Así que estoy bien en el conservatorio de ahí, más una academia privada, las dos al mismo tiempo, porque nunca me era suficiente. Claro, qué bueno. Entonces hacía las dos cosas, ¿viste? Canto lírico por un lado y después tenía la música popular por el otro. Y bueno, empezaba ya a trabajar en eventos, en bares, en diferentes presentaciones, que también nos decía la academia privada para la cual yo estudiaba. Claro. Y bueno, ahí ya empecé a pisar, digamos, el escenario, empecé como a forjar un poco lo que hago hoy. Claro, claro. Y antes de este comienzo como solista, ¿no pasaste por ningún grupo? ¿No estuviste...? Sí, estuve de adolescente también, más o menos a los 20 años, en la primera banda del Cuartento, que era una banda de morteros, en aquella zona. Ajá. Claro. Y con esa banda grabamos un disco, que después, bueno, la banda al poco tiempo se disolvió, porque bueno, no coincidían algunas cositas como para que todos se la jugaran al mismo tiempo, para salir adelante, así que bueno, los que nos hagamos seguimos adelante igual. Claro, claro. Pero bueno, quedó ese material grabado también ahí. Y después también estuve en diferentes agrupaciones, yo después viví en Buenos Aires, desde el 2011 hasta el 2017, que ahí fue cuando me vine a Córdoba. Ajá. Y ahí estuve haciendo comedia musical, estuve trabajando en obras de teatro de Buenos Aires. Ah, mira qué bien. Como cantante y como actor también. Qué bueno, qué bueno. Entonces, toda una nueva etapa, ¿viste? Después de haber pasado por la adolescencia, estar cantando como solista. Y después de Buenos Aires, cuando yo me vine para Córdoba, capital, ya empecé a forjarme solamente en la música. Directamente me dediqué 100% a la música. Armamos un grupito que éramos tres, con los músicos de la barra. Sí. Estuvimos tocando por diferentes bares acá en Córdoba, en la provincia. Después también tuve una banda de jazz. Ah, bueno. Tuve muchísimos estilos. Un tipo experimentado. Exacto, sí. No me dijiste que cantaste tango todavía, pero alguna vez habrá, por ahí, parafresiado algún tango. Tengo dos pendientes de mi vida, que es cantar tango y cantar folclore, pero por una cuestión de placer, digamos, musical. Y por ahí, por un poco de ignorancia, del estilo y respeto, sobre todo, no me he metido a cantarlo, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, el cuarteto siempre estuvo presente en mi vida, porque bueno, desde ese momento que yo canté, porque era en la banda de cuarteto, después, siempre, toda la vida, seguí escuchando cuarteto, desde que me inicié con el cuarteto con Rodrigo. En la adolescencia yo empecé a escuchar Rodrigo y ahí me fasciné, me fasciné, me fasciné. Sí, sí. Así que fue Rodrigo por ahí quien me inculcó la música de Córdoba. Mira, mira. Hasta el día de hoy sigo escuchándolo, obviamente. Sí, sí, sí. Y cuando me vine a Córdoba, bueno, ya empecé a, digamos, a mamar toda la música de acá de Córdoba, que es imposible en cada esquina escuchar cuarteto, hay bandas por todos lados, La noche de Córdoba tiene un ritmo increíble. Así que me definí y dije, quiero esto. Vos sabés que, vos sabés, Diego, que te escucho y digo, a veces uno, nosotros cuando hacemos estas notas color, por lo general buscamos esto, ¿no? Conocer las raíces. Y después nos pasa algo muy curioso, porque, bueno, se han hecho notas, a ver, se han hecho notas con gente integrante de Manada, hemos hecho notas muy grosas, hemos hecho notas con gente muy conocida y hemos hecho gente, hemos hecho notas con gente desconocida, que comienza una carrera, y que después nos sorprende, a lo mejor, qué sé yo, de acá a un año, vos decís, mirá a Diego Giannini, mirá a Diego Giannini, ¿dónde está? ¿Te acordás que nosotros le hicimos una nota color? Y nos ha ocurrido, pero en infinidad de veces, y yo vislumbro en esta nota que Diego Giannini va a ser un nombre que va a sonar muchísimo, porque veo tu preparación, tu entusiasmo, tu experiencia, tu recorrido, o sea, pasate por todos los estamentos, y hoy sos una persona que se lanza, que para el público, por ahí vos decís, Diego Giannini, hasta que te conozcan, pero yo creo que va a tener una carrera muy prolífera, yo, yo, no sé, no te quiero decir que soy como Mirta Legrán, que el programa trae suerte, pero, pero, pero uno ya tiene, yo tengo 30 y 35 años de radio, así que te imaginas que ya conozco más o menos el Pedrie, y veo en vos una persona que tiene un futuro, este, bárbaro, un futuro bárbaro, este tema, este tema que dice nadie más que el tiempo, nada más que el tiempo, ¿este tema lo escribiste vos o no? Este tema, sí, es mi primera composición lanzada, en realidad tengo muchas canciones, pero esta canción fue particular porque la compuse en el año pasado, sin ni siquiera tener en mente que iba a ser una canción de cuarteto, yo me sentí al piano, con lontanas de escribir una canción, no tenía nada en la cabeza, me sentí un par de acordes, y por esos acordes se me surgió la melodía, la letra, etc. Y después la grabé en una maqueta para tenerla guardadita ahí en el melódico, era realmente un tema bastante melódico, así como el comienzo de la canción, y después, bueno, cuando empezamos a buscar repertorio para la banda, automáticamente una de las primeras canciones que se me vino fue esta, dijimos tenemos que trabajarla, me parece que tiene potencial, que está buena, y sobre todo hoy en día, en esto va a ser hincapié en componer canciones propias, sobre todo en el género de cuarteto que por ahí está, a mí bastante bastardeado, digamos, de comentarios de la gente que dice que hay bandas que no componen, de los covers y etc. Entonces está bueno meter un poco la sensura también con las canciones propias en ese estilo, que a veces no es lo más lógico, ¿viste? Por ahí alguna cosa... No, bueno, claro, uno va a la comercial, siempre rinde más, a lo mejor un cover, pero cuando vos impusiste una tuya, esa vale triple, ¿no? Guarda. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, estamos muy contentos con el resultado, es una canción que tiene una fusión, porque arranca con la canción melódica original, que es lo que fue siempre la canción, después pasamos por un pedazo de cuarteto característico, marcando también un poco el cuarteto característico que me gusta a mí, de la música de Rodrigo, de la moda, de un montón de bandas que escuchaba desde chico, y después bueno, actualizándolo desde la mitad de la canción en adelante, y con un cuarteto más moderno, con diferentes sonidos, con todos los sonidos nuevos. Mirá, vamos a hacer una cosa, Diego, vamos a escuchar la canción, aunque sea medio tema, para que no se nos vaya tan largo, lo vamos a escuchar y seguimos charlando. Perfecto, perfecto. Aún recuerdo aquel momento en que te hice mal y aquella lágrima en tus ojos comenzó a brotar me sentí un estúpido por no valorar por no valorar tu amor y en el momento en que tus manos me soltaron ya yo me di cuenta de que ya no había marcha atrás me sentí un estúpido por no valorar por no valorar tu amor nadie más que el tiempo ayudará a olvidar todo el daño que le echó a tu pobre corazón nadie más que el viento llevarán a otro lugar esos sentimientos que ya nunca volverán a ser igual cuarteto cuarteto vaya a saber de dónde salió esa música inspiradora pero pero está bueno está bueno el tema está lindo está lindo porque es un poco lo que lo que contabas vos comienza melódico esa 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 parada y después arranca el ritmo y la verdad que está buenísimo no lo pudimos escuchar completo por razones de tiempo nosotros acá te prometo que lo vamos a poner varias veces después en los programas sucesivos porque bueno uno siempre trata también de ayudar a aquellos que hay que remar al principio es como rema en dulce leche entonces hay que tratar de también ponerle un poquito un poquito de onda a veces los medios de comunicación son un poquito crueles con los artistas porque buscan siempre Ulises bueno pero pero yo con este tema sumo te puedo asegurar que yo sumo con este tema sumo te lo garantizo no es para quedar bien como es no muchas gracias muchas gracias la verdad valoro mucho eso porque es muy difícil hoy en día con primero con tanta tecnología con tanta dispersión digamos de la gente también poder focalizar en un artista emergente en un artista independiente dentro de un género que también está llenísimo de artistas entonces por ahí uno siempre va lo más fácil que es lo comercial pero también por ahí te topás con artistas que no hablo a mí hablo en general y conozco un montón de chicos nuevos que están emergiendo ahora y que tienen canciones fantásticas también canciones propias y por ahí la gente viste cuando te da una chance con eso yo ayer me sorprendí también estaba escuchando a una de mis compañeras que estudiamos junto en la colmena acá en Córdoba y estaba en un parque de Córdoba y estaba sonando una de sus canciones al palo digamos en la casa y dicen mirá que loco estábamos estudiando un año y medio atrás juntos y ahora mi música sonando por un lado la música de ella sonando por el otro qué lindo qué lindo y somos ambos artistas independientes entonces está bueno por ahí ver que las posibilidades a veces llegan Diego para cerrar se me fue el tiempo digo cómo está formada la banda mirá somos siete músicos tenemos a la primer guitarrista mujer de cuarteto de Córdoba por suerte tenemos ahí a Constanza en la guitarra después tenemos bajista tenemos el piano que está haciendo arreglos y acordeón por el momento y después tenemos percusión tipaleta y congas y la güira somos los siete una bandita bien puestita sí de hecho estuvimos trabajando el sábado y sonó muy bien la gente quedó muy conforme hemos recibido un montonazo de mensajes que le ha gustado mucho el repertorio las canciones la frescura de la banda así que muy contento por la devolución bueno Diego Giannini cuando seas muy pero muy famoso mucho más famoso que ahora espero que nos des la oportunidad de hacer una nota de nuevo y te mando un abrazo grande te agradezco mucho el tiempo que nos has prestado porque el tiempo vale oro y bueno esperemos que Diego Giannini comience a sonar mucho para que también puedas tomar el impulso que te vuelvo a repetir si te tengo que dar un pronóstico te digo que lo veo muy bueno y creo que va a ser un gran triunfador creo que vas a ser un gran triunfador obviamente que ya lo sos cuando yo me refiero a un gran triunfador digo a lo popular a que la gente pida tus temas eso llega en algún momento llega llega así que exacto sí la verdad que estoy muy contento de haber logrado lo que logré digamos un poco claro claro y por lo tanto viste yo también me considero una persona exitosa y triunfador por poder dedicarme a lo que me gusta totalmente de lleno a lo que me gusta y tener la posibilidad de hacerlo que por ahí no somos muchos los que tenemos la posibilidad de dedicarnos hoy en día a esto y compartir bueno la música la experiencia la letra las canciones con la gente y que todo siga muy bien la verdad que soy fantásticamente feliz qué lindo Diego buena vida felicidades gracias por tu tiempo y bueno cuando tengas algún temita nuevo no te olvides que nuestra productora siempre estaba atenta a los temas nuevos pásaselo que nosotros acá te prometo que lo vamos a pasar claro que sí la próxima semana el viernes 11 les voy a dar anticipo se estrena otro otro video más en mi canal de youtube que es Diego Gianini Oficial lo pueden ver también en las redes en instagram que es Diego Gianini ok y ahí también va a estar todo publicado tenemos una nueva versión de un tema que está circulando mucho con esta versión muy fresca y completamente diferente de lo que hay para que la gente siga sumando su reparto en este caso vamos con un cover así que la próxima semana tenemos estreno de canción de video y ya para los meses próximos ya estamos trabajando en canciones propias con nuevos videos con nuevos lanzamientos así que tenemos un montonazo de material pum para arriba gracias amigo un abrazo gracias Mateo un abrazo muy grande el gobierno de la provincia de Córdoba anunció un refuerzo de 300 millones de pesos para los consorcios camineros se trata de una inversión adicional para la realización de obras que beneficiarán a los productores agropecuarios de las zonas rurales que será liquidada en tres meses consecutivos marzo, abril y mayo el aporte proviene del fideicomiso de desarrollo agropecuario que se financia con el 70% del impuesto inmobiliario rural gobierno de la provincia de Córdoba hacemos FM 2000 la radio que siempre está